Un nuevo accidente motocarro se produjo este jueves en el sector conocido como La Y, aquí en San Isidro del General. Como producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla. Según la Policía de Tránsito, los hechos se habrían producido por un viraje en una zona prohibida. Bueno, nosotros nos desplazamos en la unidad a atender otra situación, otra colisión en el sector de Morazán. Al pasar aquí por el lugar nos encontramos en la colisión, según indican las partes, la relación de los hechos. El conductor del vehículo se disponía a ingresar lo que era aquí el bufete Manuel Zanabria, el cual hay haciendo un giro izquierdo en una zona que no es permitida porque es muy clara la doble señal de franja amarilla. Y la motocicleta viene en el sentido norte a sur, la cual ya es inevitable, digamos, por la maniobra que hace. El conductor del vehículo, evadirlo. El paciente fue trasladado en condición estable con un problema en la mano. Tenemos un paciente que es trasladado al Hospital Escalante Pradilla con una fractura en la mano. Según conversé con el conductor de la ambulancia, va en un estado consciente, normal, solamente la fractura. En la Policía de Tránsito volvieron a llamar la atención al respecto de las señales y demarcación sobre carretera, porque las desobediencias están provocando que cada día se repitan estas escenas en las carreteras de Pérez de León. Aparte de eso, tenemos el gran problema que siempre pasa aquí en Pérez de León. Muchas personas tenemos licencia y se nos olvida lo que son respetar, lo que es las demarcaciones. Pareciera que fuera como tierra de nadie y lo fácil es que nos echan la culpa a nosotros, pero el problema se ve reflejado en estas consecuencias. No respetamos señalizaciones, no tenemos cultura vial. Hay un sinfín de situaciones que se llegan a dar estos percances y es lamentable, pero en cierto modo el culpable no es ni la falta de personal de tránsito, sino la misma ciudadanía que no respeta lo que ya está demarcado. Las señales son instrumentos para guiarnos y evitar estas situaciones, pero desgraciadamente venimos a encontrarnos con esta situación. Otro aspecto que llamó la atención es la falta de revisión técnica en el vehículo involucrado, un tema que también en la Policía de Tránsito aprovecha para que los conductores lo tengan claro. Mucha gente juega la lotería, estas son de las situaciones que nosotros día a día venimos aplacando, tratando de hacerle conciencia por las buenas o por medio de una infracción a los conductores que tienen que andar los vehículos en regla, porque en unas situaciones de estas, desdichadamente lo que son las aseguradoras, buscan esos pequeños puntos, por ejemplo ahí este, en este caso que no tenemos revisión técnica en lo que es el vehículo, hay que proceder a hacerle las boletas correspondientes, pero previo que se podía haber evitado, ahora vamos a esperar a ver que se den las situaciones. Los choques con motos involucradas siguen siendo protagonistas en las calles.